Hola y bienvenidos de nuevo a una nueva edición de Vamos a Jugar Arcano Esperemos que hoy hagamos un pequeño avance... bueno... Si pequeño será porque deduzco que el Dungeon de Nashuddin va a ser un poquito más largo de lo que nos imaginamos Yo espero que por lo menos sea emocionante Vamos a ir sin curaciones, a pesar de que hemos cogido el personaje que hemos subido en magia blanca No sé, ha debido algo decirme de que íbamos a perder a Virgil O eso es que Virgil le estaban currando de lo lindo Y si no me equivoco podemos aquí coger un barco que nos lleve hacia Caladon Vamos a ver... esto también está bloqueado Vamos a ver si podemos llegar hasta el barco Yo supongo que si llegamos al barco... vale, tenemos demasiados puntos de ruta Bueno, intentaremos coger un barco que nos lleve hasta Caladon Y una vez que estemos allí, pues entonces ya nos dedicamos a meternos en rescatacumbas del primer templo Panare Que nos habían dicho que teníamos que hablar con... bueno, conseguir pistas de Nashuddin Que con eso conseguiríamos saber más cosas acerca del paradero del Clan Montaña Negra Que ya me da la sensación de que los vamos a encontrar en el vacío Es el típico lugar en el que dicen que no vuelve nadie Ya que seguramente están intentando construir alguna cosilla Para los malos Pero eso no quita que tengamos que averiguar Saber lo que están haciendo y dónde, teórico, y dónde Porque el vacío no es un lugar Están trabajando, no significa que vayamos a saber nada ¿Qué necesitáis? Bueno, necesito que alguien me lleve a Caladon Para que os gustara 100 monedas por cabezas a 300 Vale, vamos a ir para 3 Está a punto para ir para Caladon Venga, ya hemos llegado Estoy de embarco en la bomba Tiene un poquito menos de reacción que la que tiene Magnus conmigo Eso que a Magnus le curamos y le hacemos de todo Aunque, como podéis ver, la mitad de las veces nos falla la magia Y a nosotros nos tiene que haber subido bastante lo que es el nivel de magia, ¿no? Pues no, seguimos siendo bastante tecnológicos Vamos a ver Aquí debería estar el primer templo para Nari por alguna parte Esto está aquí, justo en la del cementerio ¿Cómo no? El lugar más adecuado para tener un... Para tener un templo cerca del cementerio Al fin y al cabo, las religiones van de eso, ¿no? Van de la muerte Sin muerte no habría religiones Por lo menos es lo que yo creo No necesitaríamos respuestas Bueno, pues... No necesitamos entrar en el primer templo en sí Sino que creo que hay una entrada secreta Justo por fuera Es una lástima que no podemos salvar a Virgil Nos hubiéramos ahorrado dos vídeos de... De trayectos Vale Y ahora todo recto Todo recto Sí, todo recto Hasta el primer templo para Nari Ya podría haber una ruta rápida Esto es lo que tienen los juegos un poquito Con tanta antigüedad Porque realmente Este viaje no nos aporta gran cosa Y nos hemos parado, ¿por qué? ¿Por qué nos hemos parado? ¿Por qué tengo que hacer entrada a la vista en Magnus? ¿Por qué sería el último objetivo? Vale Y aquí estoy Yo creo que debe ser la entrada Vale Vamos a grabar aquí Vamos a ver qué hay aquí Deja la cantarilla Vale Para empezar ya tenemos nuestros primeros bichos ¡Ah! Es verdad El objeto maldito ¡Ah! Que nos habían advertido De que teníamos un... Un objeto maldito Del cual debería deshacerme Ipso facto ¿Qué puedo ayudarme? Bueno, me gustaría intercambiar equipo contigo Que creo que tú tienes el hacha Que debería yo llevar Pero te voy a hacer llevar un par de cosas para mí Estas botas usadas A lo mejor te van mejor Sí Bien Toma esto Te doy la espada Aguas tranquilas Y yo directamente voy a deshacer de todo esto Me voy a curar Que me parece que me ha dado bastante mal rollo esto ¿Cómo puedo ayudarte? Me gustaría intercambiar cosas contigo Pero más que nada para saber si te he dejado un objeto maldito Hacha mágica No, está bien El arco de la parca glacial Ajá O sea, esto está maldito también Fantástico Fantástico, fantástico, fantástico Vamos a colarnos un poquito Vale, para ser tecnológicos Nos estamos jugando bastante bien Y cómo Y podemos subirnos algo más Puntos 2 Sería cuestión de subirnos Lo que sería la magia blanca Antídoto Proyecto el factor de vendenamiento del objetivo Necesito voluntad mínima 9 Vale, vamos a ponernoslo Y ya para curación mayor Necesitaríamos subirnos la voluntad Vale La voluntad No la puedo subir ya Que por cierto Nos sube Capacidad de regatear Utilizar hechizos Imparte resistencia al esfuerzo Los golpes y los aciertos de hechizos Vale Ok Pues vamos a grabar aquí Vamos a ver qué nos encontramos Por aquí Teóricamente teníamos que ir hasta la tumba de Narrudín Y aquí hay más bichos Cómo no Vale Vale Creo que estamos haciendo justo lo que no tenemos que hacer Que es perseguir a los bichos Vale Bueno pues por ahora nos está yendo bastante bien A ver si podemos encontrar algo más Vamos a ir por aquí Vamos a ir siempre a la izquierda A ver qué nos encontramos Ahora está yendo bastante bien Los bichos que hay No son gran cosa Parasito prodigioso Bueno No es que haya No descosías Esto creo que nos llegará al templo banario Vamos a echar un vistazo ¿Es posible que nos llegará al interior del templo? No Nos lleva al exterior Vale Vamos por aquí Estas son las alcantarillas puramente dichas Esto es más emocionante que hacer un viaje simplemente Porque sí Y Y Estaría por aquí Más que nada porque esto Si tiene una cierta lógica Esto donde nos lleva A ver si esto tuviera lógica A ver si esto tuviera lógica Tendríamos que haber podido ir al norte Pero como está visto Que esto no tiene lógica ninguna Oh, oh, oh Ese es el dolor de alcantarilla Esto es un bicho nuevo Vamos a por él Guau Y envenenan Ha utilizado un arco Vale Magnus ha utilizado un arco Así porque sí Increíble Vale Bueno, ya me parecía A mí raro que funcionara tantas veces Bueno Vamos para abajo A ver si nos encontramos algo más A ver ¿Cómo está el tema del mapa? Podría estar mejor Creo que En este mapa Nos hemos liado un poquito Hay dos entradas Por ahí quizás Había algo más Pero Por ahora vamos por las alcantarillas Este túnel Es increíblemente largo Ey, 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 ey Por aquí parece que hay algo O sea, aquí hay un recoveco Y creo que nos devuelve a donde Por donde hemos venido Y ahí Ay, esqueleto inferior Mola Molas Molas mucho, esqueleto Esto promete Un esqueleto aquí Promete un montón Eso significa Que a lo mejor Vamos por el buen camino Esto de que haya muertos vivientes Siempre buena señal Significa que estamos Acerca de algo valioso Oh, oh, oh ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Liche menor Mmm Pues ¿Sabes qué? Vamos a ir primero Por el liche Yo lo siento Pero Él se acaba de ganar Un target Por muy menor que seas Es un liche, tío Me acaba de venenar Me acaba de hacer algo Los liches son muy malos Uff Otro liche Otro Hay otro Hay un montón Y ese Creo que va a ser el mayor ¿No? Déjame adivinar Él es el mayor ¿Verdad? Liche mayor Sí, correcto Cómo no Este es más pequeño Por eso es el menor Y luego los otros son mayores Teóricamente un liche Es un mago muerto viviente Que se ha convertido en No muerto Voluntariamente Para poder seguir Explorando el tema de la magia Pero no entendían Lo cual es que yo creía Que eso de menor y mayor Era un síndrome de poder No del tamaño Y hemos subido Y hemos subido de nivel Otra vez Ahora venga A ver si nos podemos acabar Con el resto de los esqueletos Mientras que todo el mundo Concentre los ataques A mí Yo no tengo problemas Son esqueletos de nivel 3 Esto es fácil Bien, vamos a ver si los liches Tienen algo Yo diría que No hay nada que saquear Un liche no tiene nada No tiene nada que saquear No me fastidies Bueno Vamos a grabar Y vamos a ver que hay Estos cajones Es un liches No hay nada que saquear Sin identificar O sea Que es mágica Oro Un antiveneno Que nos va a ir muy bien Este tipo de cosas Va muy bien Vale Y nos pillamos Otra poción Bueno, este choro No ha estado mal Toma, pedazo de trampa Ya nos acabamos de comer Pero bueno, no teníamos otro remedio Vale, pues a ver que hay aquí Oh, me duro sin identificar Tiene pinta de ser algo que mola Un día de rubí Vale Y por último, un rubí bastante malón Y a ver que tenemos por aquí Si no, no es el foro oscuro Esto creo que lo podemos dejar ya Este libro No sé lo que es, pero Déjame echar un vistazo Y miraré a ver que es A lo mejor Vale, si esto ya no No nos hace ninguna falta Así que vamos a coger la armadura Cuando os dejen Voy a identificar Categoria de armadura 12 Esencial daño más 33 Vale, vamos a ver que es lo que tenemos nosotros 14 12 Tiene algo más Vamos a intercambiar cosas A ver, ¿qué tienes tú? Un informe de protección de cuero pequeño Esto es Categoria de armadura 9 Esencial daño más 15 Creo que Será mejor que me pide esta armadura pequeña Y te la dé Creo que te irá mejor Magnus Vamos a intercambiar Ase identificar Creo que no se la puedo pasar No le puedo quitar la armadura No Me parece que no le puedo quitar la armadura Y Al Señor 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 Vamos a ver Si te puedo poner algo Porque si no va a ser Muy triste Voy a intentar a ver si te puedo poner la otra armadura No Hola Estoy intentando quitar la armadura Vale 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 A ver si ahora te puedo poner la armadura No Obviamente que no Sería demasiado fácil Ay Esto es lo que me Esto es una de esas típicas cosas que Me fastidian Un montón Pero ahora sí que los podré equipar Con esto sí que los podré equipar Y a la primera es que Además eso Vamos a ver si puedo hacer un poquito de espacio Y ver los objetos malditos Por lo menos Ah Y se lo pone directamente Qué pedazo de cerdo Se lo puedo Vale A ver si se lo puedo poner No No deja ponerse La armadura Pues ah Pongo más fastidio Y no se lo puedo poner Menuda pelea con la armadura Madre mía Vamos Vámonos Nada mira Otro liche menor Hacen bastante Hacen un ruidito bastante característico Cuando los matas Por aquí seguro que hay algo más Aquí hay un zombie Así que vamos a por él Si no nos duran gran cosa Al menos por ahora Y con suerte Esto nos llevará hasta la tumba De Narodin Aquí más zombies Aquí también Nosotras Más Y I Vale Pues ya está A ver si conseguimos Agarrar la tumba en esta sesión Lo veo difícil O no No, no se, lo veo difícil Aunque la verdad es que somos una pequeña apisonadora Cuando no nos encontramos con alguien que dispara a distancia Y ahí hay un zombie azul Que tiene muy mala pinta What a class of attack Vamos a ver qué es este Rombia azul Guarda estripador Vale Tiene nombre de algo Que nos puede hacer mucho daño Madura dañada No está mal Nos ha matado Está mal ¿Dónde estamos ahora? ¿Dónde estamos ahora? Bueno, estamos en una zona Que parece que es de zombies Creo que teníamos que ir por aquí Me voy a curar por si acaso Porque antes creo que nos han pillado Por temas de curación y tal Aquí estamos en una zona Ahora vamos a ver Me voy a dar No, 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 no! No, 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 no ¡Nos vemos! ¡No, no, no, no! Ah, sí, pues creo que estábamos al lado de donde nos han matado, afortunadamente. Ahora sí, ahora sí, a ver si podemos hacer una grabación rápida, justo antes de meternos en esa área, sí, y vamos matando poco a poco estos bichos. Aquí viene un par de bichos más. Hay un montón aquí, ¿no? Cuidado con el destripador, cuidado con el destripador, cuidado con el destripador, vamos a por él. Me han matado a shock, ¿de una hostia? Un momentito. Mejor será que vayamos retrocediendo un poco. Es que es shock esto de llevar armadura, no lo lleva muy bien, por lo que veo. Tío, pasamos a... Cuidado con el destripador, nivel 22. Ahora sí me ignora. No, hombre, se ha muerto solo, perfecto. Estaba dando algún que otro problema ese zombie. Vale, creo que ya hemos despejado esto. Espero que por las molestias aquí haya algo. Hay más esqueletos y hay un arma pestilente. Carnicero de hueso. Este ya no es un esqueleto chusquero. Creo que no es capaz de acertar nada, por lo que veo. Vamos a ver qué tal se nos da. Voy a... Por las almas pestilentes. A ver qué tal va la cosa. Veo que muy mal. A ver qué tal va la cosa. Voy a quitar el... Voy a poner el antiveneno. Creo que no ha funcionado nada. Una cegadura, creo que esto no ha tenido ningún éxito. Vale. Estamos todos muy heridos. Muy heridos. Vamos a ver. Vamos a hacer un encuentro curativo. No, no, no. No quería hacer esto. Un encuentro curativo. Venga. Vale. Y una... Pura heridas leves. Sí. Pura heridas leves para mí mismo. Y vamos a seguir dándole a esta gente. Y vamos a seguir dándole a esta gente. No. ¿Qué hago? Eso ha sido desperdiciar... Estadentos. Quiero que está muerto. No, no se ha muerto. No, no se ha muerto. O está en ello. Bueno. Bueno, vamos a ver si lo conseguimos. No, no quiero. Vamos, curate algo. Vale. Tenemos uno fuera. No jodas. No jodas. No jodas. O sea, si le funciona la poción. Creo que al menos le hace nada. A ver. A ver si sobrevive por lo menos el próximo asalto. No. Uh. Milagro. Milagro. Estoy casi por guardar. O sea... De hecho voy a guardar. Milagro. Ex Scriptures. Filalos en la mano. Milagro. Filalos en la mano. Season4. Vale, vamos a intentar A ver si le podemos curar Tengo por aquí el antídoto Vale, le hemos quitado el envenenamiento Por lo menos esto es algo Esto ya es algo Vale Bueno Vamos a ver si hay alguna cosa más que podamos hacer aquí Vale, grabamos Que esto está bueno Esto no tiene salida Me he metido aquí porque sí Voy a hallar algo que puedo hacer Ah, no Hay un acceso Interesante Vale, aquí hay dinero Hay un antídoto Vale, nos los hemos tirado todos al menos Una emeralda Y... El mío es identificar Ya miraremos A ver cuál de ellos tiene trampas Porque esto suena a que va a haber alguno con alguna trampa De las chingas Un traje sin identificar Una espada Sin identificar Interesante Este traje tiene pinta de ser algo que mola De hecho yo no lo tiraría Después de lo que hemos subido Vamos a conseguirlo Y por último Más dinero Más antídotos Otro anillo sin identificar Y más dinero Vale Pues grabamos Y accedemos Bien Esta es la tumba de Narrudín De acuerdo Pues la tumba de Narrudín La dejaremos Para el próximo día De acuerdo Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!